Hola, buenos días. Como ya son muchos compañeros, llevamos un cierto tiempo investigando el sistema de residencia de datos y distintas tecnologías para medir presión de temperatura, de fluidos de fármacos. Nos dimos cuenta del problema que presentaba la energía de gravedad en estos tipos de fluidos y decidimos presentar el proyecto a la campaña, a la primera campaña para el vuelto del año. Esto es una imagen de cuando pasamos ya a los puertos de clasificación que están presentando a nuestros compañeros el proyecto de Ministerio. Esta es pasada a San Fernando. El problema que nosotros estudiamos es que la micro gravedad hace que las corrientes convectivas del fluido no circulen. Entonces, esto presenta el problema de que al calentar el fluido, el vapor se queda en la zona calentada. No se ve, no flotaría como en el caso de las animaciones. Aquí vemos las imágenes como se forman las burbujas y esa burbujas en el gabinet se quedarían unidas a la placa. Entonces, nuestro experimento consta de cuatro partes. Cada una de ellas es independiente y tres de ellas en las que vamos a tomar cierta información para poder mejorar la cuarta parte. En el primero de los módulos, como ven en esta imagen, vamos a calentar una zona plana para ver cómo se forman las sábanas de vapor. Esta sábanas de vapor se quedaría adheridas a la placa y produciría un bloqueo de calentamiento. O sea, no llegaría a recircular todo el calor por toda la zona. Entonces, lo que queremos es intentar exportar esa sábanas de vapor con ventiladores para poder desbloquearlo. El siguiente módulo es la capilaridad, ya que en gravidez la longitud capilar es infinita, lo que hace que podamos usar esto para conducir el fruto a la zona donde queramos ver. Entonces, llevamos un módulo con distintas rupturas pilares para poder ver cómo se comporta según la distancia entre la placa. A ver cuál es la más idónea para empujar el fruto a donde queramos. En el siguiente módulo solo vamos a ver cómo se forman las geometrías, o sea, la geometría homogénea de evaporación al calentamiento caliente en el interior. O sea, en este solo vamos a ver la formación homogénea. Y luego, el objetivo final es el TPL, que es una evolución de los TPL actuales que hay, que son refrigeradores para la nave. Refrigeradores dentro. Entonces, la novedad de nuestro diseño es que es autónomo y autorregulado. que hace que, forzando la salida de vapor de la forma caliente, en la misma escorpina, se puede llegar a estirar potencia, que sirve para reivindicarse a sí misma, introduciendo más líquido o menos en las capilares. Y, este es el estado actual de nuestro proyecto, que hay una imagen de estos diseños que hemos hecho del sistema eléctrico. y a un diseño bastante bueno de lo que son los módulos. Y, lo que hemos producido por ahora, que es nuestro programa con nuestro sistema de adquisición de datos. Y también, una imagen de nosotros en la búsqueda de colaboradores. Y estos son los colaboradores que tenemos por ahora, que son... el SEMINOMEN, National Instrument, la escuela, por supuesto, el Insta, el Nudo, el Salvador, el Equipo y la Caixa. Que nos están aportando desde los líquidos, sistema de adquisición de datos, ayuda económica, por supuesto, y material. Muchas gracias por toda la presentación, si tienen alguna pregunta y les vamos a poner también un vídeo.